Mi nombre es Montserrat, soy la actual campeona nacional en peso paja y pues es un orgullo poder portar este cinturón. Desde los 13 años Montserrat descubrió que el boxeo sería la profesión que la llevaría a cumplir sus sueños. Bueno, mucha gente diría, ay no, ese es un deporte de hombres, ¿no? Por lo rudo. Pero no, ahorita hemos roto muchos esquemas, las mujeres, y pues ya nos estamos adueñando de este deporte tan rudo, ¿no? Pues empecé a pelear, pero lo que son las cosas, yo perdí, ese año hice seis peleas. La primera la gané, las otras cinco las perdí de filo. Yo lloraba cada que bajaba diciendo, no, pero ¿por qué? Y mi hermano me dice, no, ya no entrenes. Dejé de entrenar un ratito, pero al otro año dije, no, voy a empezar a entrenar. Empecé a entrenar y me dijo mi entrenador, oye, ¿qué crees? Que va a haber otro estatal, ¿no? ¿Quieres ir? Y dijo, vamos, ¿no? Ya ni modo. Y hice dos peleas y pasé a la final y las dos las gané. Y gano la final, me voy al nacional, que fue en el Comité Olímpico. Todas las del estado ahí se concentraron. Y gano el nacional en el 2008. Pues ya en el 2012 debuté como profesional. Y este cinturón llegó en el 2015. Montserrat, con 23 años de edad, es una mujer que continúa en la lucha por alcanzar sus metas. Yo creo que como todo boxeador, llegarse a coronar campeón mundial. Ese es mi sueño, llegar a ser campeona mundial. Conocer Japón, que Japón es... Casi siempre se hacen muchas peleas de pesos mínimos. Entonces me gustaría conocer Japón y coronarme campeona mundial. Yo creo que lo que más hemos sufrido es en cuestión de que nos dé nuestro lugar ahorita en nivel profesional. En que no nos pagan igual que los hombres. A pesar de que ya somos estelaristas en las fusiones, pues no nos pagan, yo creo que ni el 50% de lo que a un hombre le pagan. A las mujeres yo les podría decir que nunca se den por vencidas. Con información de Laza Ramos e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. ¡Gracias!